Ahí está Adrián Percas en la recta principal, lo sigue Balassiani, Bocio Mohamed, Jacopo, ni ya se muestra la bandera verde, se largó la final de la clase 2 en Posadas, estamos en vivo en la televisión pública, somos pistas argentinas, ahí está llegando ya la curva número 1, Percas el que comienza a frenar en la trepada, el que comienza a doblar hacia la izquierda, cuando Longhi, Longhi sale también de la zona de boxe ese. Claro, Longhi sale, se va acomodando al igual que Estelo, al igual que Estelo para alargar, los dos en la zona de boxe, dobla Maximiliano Fontana, también lo hace Agustín Herrera, el Pela Herrera de Olavarría, así es Bocio que por ahora, uy, ¿quién se fue? Atención, es Pernia, Pernia que queda a un costado, me parece que lo atendieron al galgo, cuando Silvente, uy, Silvente también viene, y Sepi, uy, se tocaron, guarda muchachos, que frenen, que frenen todos, Hanna, Abdala también, difícil situación. Tenemos un final abierto, señores, cuando dobla Fernández, dobla Fontana, Herrera y Machuca, Machuca que no quiere que le descuente el punto justamente Herrera, esa es la pelea por el campeonato, nada más y nada menos, ahí está la pelea, señores, con Fontana, con Herrera y con Machuca. Ahí está Fernández, atención, cambia el lugar, Giacoponi es el nuevo tercero, finalmente pudo con Pociel, que se ilusionaba con ir al podio, con ir al último escalón del podio, pero ahora el de Villa Melia está tercero, lo dejó cuarto Pociel, que igualmente va a buscar la revancha, a ver si puede, Pociel, muy cerquita de Giacoponi, que ya está doblando hacia la izquierda, hay un nuevo tercero, se llama Emiliano Giacoponi. Y esto le pasaba a Pociel, justamente, se pasaba y lograba aprovechar Emiliano Giacoponi para capturar el tercer escalón del podio, momentáneamente. Percao vuelve a la victoria en el TN. Busca su sexto triunfo en 102 participaciones en la categoría, una carrera sumamente complicada, largó en punta y se mantiene en el primer lugar, hubo dos neutralizaciones, cada vez que se relanzó la competencia, supo mantener la ventaja sobre Balassiani. ¡Ay! ¿Quién es Mohamed? ¡Ay, Mohamed! ¡Páralo, Mohamed! ¡Ay, Mohamed! Atención, venía, venía el vuelco, venía el vuelco, pero pudo finalmente, pudo finalmente quedar a un costado, un despiste violento para Lucas Mohamed, que venía sexto, viene para ganar Percaz. Ahí está el de Villalonga, buscando la bandera a cuadros. En la última curva también está Giacoponi, ya está en la recta, viene Bocio, viene Pociel, va a ganar el de Villalonga, va a ganar... ¡Gana Percaz, señores! Vuelve a la victoria el de Villalonga y Herrera, Herrera que quiere, Herrera que puede, mano a mano con Machuca, a ver, Herrera, Machuca, Machuca, Herrera, Herrera, Machuca, Herrera, Herrera, señores, Herrera noveno, Machuca décimo, una pelea mano a mano hasta el final por el campeonato. Con el 207 Adrián Percaz logra la victoria, con el Volkswagen Gol Tren, Balassiani queda segundo y con el Renault Clio Giacoponi en la tercera ubicación. Bien, el momento del festejo para Percaz.